Corte 44 Buenos días, este es un corte informativo para usted. Le informamos que el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemos Navarro, dio a conocer hace unos momentos que hay muchas posibilidades de que el siniestro provocado o ocasionado el pasado domingo hubiera sido provocado por la mano del hombre. Y es que según las primeras investigaciones, de acuerdo a lo que se ha encontrado en el cerro del Tepopote, el Edil manifestó que se encontraron en el lugar dos llantas rellenas de estopa, elementos que habían sido utilizados como provocadores de este incendio. El pasado lunes, Lemos anunció que a más tardar este viernes, el ayuntamiento de Zapopan presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable por el daño ocasionado. Y por supuesto, ahora se agregará la mencionada evidencia. Dijo además que para entonces presentarán ante la CEMARNAT la solicitud de veda inmobiliaria para que ninguna empresa pueda realizar construcción alguna en la zona. Esto al menos por los próximos 20 años. Y en otra información, también hace unos instantes, el director general de Ciudad Creativa Digital, Asociación Civil, Carlos Gutiérrez, informó que se tiene previsto concluir para mediados de este año la obra gris de la primer torre del Complejo Creativo, el edificio que se construye precisamente para albergar a empresas nacionales e internacionales en el centro histórico de la ciudad y que actualmente registra el 70% de avance en su primera etapa que corresponde a los tres niveles subterráneos de estacionamiento. Para esta torre se invertirán 300 millones de pesos y se espera que este año la Federación envíe al menos otra cantidad similar para continuar la edificación de las otras dos torres restantes del denominado Complejo Creativo, ubicado en el cruce de las calles Baezalzaga e Independencia. Hasta aquí este corte 44 informativo para usted. Yo lo espero dentro de una hora con más información.